Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles, ya día 38 de este reto, 63 días, Escucha tu Cuerpo. Y bueno, hoy tenemos un invitado y hablaremos de nutrición, alimentación consciente. Escucha tu cuerpo, escucha tu mente. Y bueno, pues a nombre del maestro José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas, a todos. Y bueno, pues nuestro ponente el día de hoy será el maestro Alfredo Granados con el tema alimentación consciente. Creo que por ahí ya se está conectando el maestro y bueno, pues le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pongan ahí qué metas han alcanzado, qué están buscando, qué hábitos están mejorando. Y bueno, pues también en nuestros lunes de podcast que estaremos ahí haciendo para todos ustedes. Maestro, muchísimas gracias por conectarte. Te damos la bienvenida, te agradecemos el tiempo, el espacio que nos regalas para las y los profesionales de la salud del ISARPE. Te dejo con las cámaras, con los micrófonos para que puedas darnos tu presentación. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, Javier. Espero que me escuche bien. Si tengo algún inconveniente ahí con mi audio o señal, me avisas. Que ando ahorita en un hospital, en una unidad. Muy bien, vamos a... Te escuchas bien. Ah, ok. Perfectísimo. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y voy a permitir compartir esta breve presentación. Bueno, listo. Vamos a comenzar. Lo que les iba a decir justo cuando se cortó esta transmisión, es que el objetivo es que ustedes y todos los que nos están escuchando y viendo, pues nos demos ya una idea, pero algo práctico en el día a día, ¿no? Bueno, ya había dado un poquito, en alguna ocasión, una plática parecida, agregue algunas cositas, pero siempre es importante que yo les comente de un inicio que lo que yo voy a hablar puede tener varias corrientes, ¿sí? Pero también puede tener lo que yo busco y por mi formación es la evidencia científica, es hablarles con evidencia científica también, pero no va a ser una plática técnica, ¿va? Sino más bien una sesión, una charla, para poder tomar algunos conceptos en la vida diaria, ¿no? Para la forma en cómo nos alimentamos, la forma en cómo comemos. Pero este tema es como de auge y está un poco de modo en algunas corrientes de la nutrición y en algunas personas. Y por eso quisiera también hablarles de esta parte también con ciencia, ¿no? Bueno, ¿y por qué a ustedes, por qué a ellos se nos antoja tal alimento, no? Por ejemplo, ahorita más de uno que está viendo estas fotografías que tengo aquí, pues se me antoja un taquito de los que están allá abajo o algo que está allá arriba. Pero ¿por qué a ti se te antoja algo? ¿Por qué a mí se me antoja algo diferente? ¿Por qué hay personas que vemos una hamburguesa y rápidamente salivamos? Y hay otras personas que no, si han visto eso, si han visto con sus compañeros esa diferencia de que pasamos por unos tacos y a lo mejor puedo decir yo, ¡ay, huele rico! Pero hay personas que si hacemos una imagen cerebral, vamos a ver incluso que esas personas, otras áreas del cerebro, como la parte de este mesolímico, se prenden más, se activan más. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, ese consumo de alimentos fuera del hogar, hay algunos estudios que habla que las personas que comemos en la calle, que comemos fuera, tenemos una tendencia mayor a subir de peso. Háganse esa pregunta más bien ustedes que me están escuchando y viendo. ¿Quién de ustedes desayuna en casa? ¿Quién de ustedes come en casa? ¿Quién de ustedes cena en casa? Pero aparte de desayunar, comer y sanar, aparte de eso, que son alimentos que ustedes en casa preparan. Porque alguien dirá, Alfredo, yo no desayuno en casa, pero la desayuno que hago en el trabajo, me lo llevo de casa. Sería interesante conocer esa dinámica de los trabajadores que tenemos, que estamos en ISAPEL. ¿Cuáles de nosotros comemos en casa y cenamos en casa? Nos llevamos comida de casa. Y para encontrar el porqué. Entonces, por ejemplo, en algunas evidencias hablan que se identifica como un contribuyente a la obesidad y malos hábitos alimenticios que no comamos en casa o comida casera. Eso se asocia a mayor consumo de calorías, mayor tasas de obesidad, tanto en niños como en adultos. Y viene una asociación de esos estilos de vida modernos y falta de tiempo. Obviamente alguien dirá, pues que no tengo tiempo para poderlo hacer. Y tal vez sí. Sí, pero un ejemplo, si entro a trabajar a las 8 y cuando a algunos pacientes les digo, oye, ¿por qué no desayunas a las 6 o antes de casa? No tengo hambre. Ok, puede ser, eso es cierto. Pero obviamente si tú te vas acostumbrando a poderlo hacer, tal vez se facilita. Pero también vamos a verlo por la parte de dinero. ¿Cuánto te vas a gastar en comprar todos los días un desayuno en tu área de trabajo? Todos los días, ¿no? Entonces hay una asociación. Pero también es importante en la parte consciente no solamente hablarles de esa parte cognitiva, conductual, sino también esa parte consciente de ser consciente de lo que estoy comiendo. Y para eso ayudan mucho estas políticas públicas, entre ellas el etiquetado frontal. ¿Quién de ustedes ya se fija en los alimentos? El objetivo no es la prohibición de un alimento, sino justamente el objetivo es que tú, ustedes, tú que me estás escuchando, puedas tomar decisiones conscientes de lo que estás comiendo. Y por eso son estos famosos sellos que están viendo aquí. Por ejemplo, si tú ves un sello como el de acá abajo, que dice una cinta que contiene cafeína, evitaré niños, no se lo des a un niño. Es una razón del por qué. Vean entonces si sus hijos, si son menores de edad, sus niños, están en la primaria, si consumen alimentos que tienen esa cinta. Y es muy fácil, los refrescos de cola, por ejemplo, contienen esas cintas. Y vemos obviamente que los niños consumen ese tipo de alimentos. Entonces, una primera parte es ser consciente. Y no la parte prohibitiva, indecida, en el niño prohibido, tomar ese refresco, sino volvernos conscientes de nosotros, desde adultos, para poder permear también a mis niños. Y entonces tenemos estos conceptos como Behavioral Susceptibility Theory. ¿Qué significa eso? Entonces, al principio en comienzo es decirte, ¿por qué eliges lo que comes? Bueno, porque tenemos una forma distinta a respuesta a estímulos. Yo respondo a un estímulo de ver una zambía, y se me antoja y la quiero comer, pero hay otras personas que no, más bien lo evitan. Y hay otras personas que tienen una respuesta a la saciedad. O sea, son personas que fácilmente se van a saciar, que se pueden comer dos taquitos y se van a llenar. Y hay otras personas que no, que necesitan más de dos taquitos. ¿Sí? Entonces, sí es importante entender esta parte conceptual del por qué elegimos una cosa o por qué elegimos otra. Pero ¿de dónde viene? Ahorita vamos a ver, ¿de dónde viene el por qué tú eliges algo? Y ¿por qué no eliges otra cosa? Pero es importante porque a lo mejor en ustedes, en casa hay niños, en hay adolescentes. Por lo tanto, es importante que tu comportamiento como padre o como adulto va a ser un reflejo en ese futuro comportamiento. Así como tu comportamiento que tú tienes ahorita, la forma en cómo eliges los alimentos, pues tiene una explicación, varias explicaciones y tiene una base. Entonces, los rasgos de Food Approach, que se llama también es otra forma, que es respuesta a estímulos alimentarios y disfruta la comida, se asocia al sobreconsumo y aumento de peso. ¿Y qué es eso de estímulos alimentarios? Pues esos tímulos alimentarios van a ser de que tu hijo vea un comercial donde hay una mascota y en la mascota está anunciando, una caricatura está anunciando un alimento ultrapresado, no saludable. Y entonces vean cómo esa parte no es solamente una decisión del niño, sino ese niño está recibiendo un estímulo, una sobrerespuesta, un sobreestímulo a través de otros mecanismos cerebrales para que ese niño quiera elegir un alimento que no es el más adecuado. Entonces, estos rasgos, hay unas personas que tienen rasgos evitativos, comer más lento, elegir en forma más adecuada los alimentos. Y entonces, se sabe perfectamente que estos rasgos que yo les estoy comentando, pues se surgen y se fomentan desde que somos niños, desde a los adolescentes. Es una etapa crucial a la adolescencia. Sin embargo, los que tienen adolescentes en casa sabrán que a veces ellos no se alimentan tan adecuadamente. Y lo comparamos y más bien lo correlacionamos con los datos de Ensanud 2022, que, por desgracia, los menores de edad no se están alimentando adecuadamente y tienen un sobreconsumo de alimentos subtroprocesados. Pero sí es importante decirles que si yo tengo un niño en casa de 4 o 5 años, ese niño no va a la tienda y no va al supermercado de conveniencia que está a dos cuadras, el solo. Él no trabaja. Él no consigue el dinero para ir a tomar una decisión de ir al supermercado por ese refresco o esas galletas o esas donas o esos dulces. Sino más bien es una tendencia, también de uno como adulto, que lo lleva y que tenemos ambientes obesogénicos también en nuestro propio hogar. Entonces, esta parte de Full Approach son comportamientos que reflejan que tú tengas mayor predisposición a buscar y consumir alimentos. Tú dices, Alfredo, ¿y entonces cómo le hago? Bueno, ahorita justamente vamos a llegar de cómo le podemos hacer en el día a día para tratar de mitigar un poco esto que ya tenemos desde el pasado, tal vez de la forma incómoda nos fueron acostumbrando a comer. Entonces, estos patrones, esos comportamientos que se asocian a Full Approach incluyen, pues, cómo disfrutar la comida, sentir ese placer por esa fruta o por esa galleta, respuesta a estímulos alimentarios, comer en respuesta a señales externas, comer emocionalmente, comer en respuesta a emociones, emociones negativas. Bueno, pero ¿cuáles son las causas? ¿No? Alfredo, ¿por qué yo me encanta consumir ese refresco? Alfredo, ¿por qué me encantan esas papitas? Alfredo, ¿por qué amo, amo esas hamburguesas? Bueno, las causas pueden ser genéticas, son variantes genéticas. Por ejemplo, en algún momento hice, en estudios de doctorado, hice un estudio donde medíamos un gen asociado a obesidad. Era un gen, es un gen que se llama gen FTO, en un alelo de riesgo vamos encontrando que esas personas que tienen ese riesgo, les encantan más las cosas con azúcar, les encantan más las cosas con grasita, y incluso les dificulta un poco, o mucho, seguir una dieta, un patrón de alimentación ciudadana. O sea, sí tenemos una parte de esas variantes genéticas. Conductas, hábitos alimenticios, velocidad al comer, comer distraído, comer por emociones, que no tienen que ver con esa parte genética, o sea, no todos son los genes, ¿verdad? Para que no digan, ah, entonces ya son los genes y ya voy a comer mal, voy a tener siempre sobrepeso. No, no. Ambiente, exposición a alimentos apetecibles, que yo tenga, que en mi oficina siempre haya comida ultraprocesados. Eso es obviamente, si yo nunca como alimentos ultraprocesados, eso es muy raro, pero yo voy a un ambiente, en una oficina, o un centro de trabajo, donde todos mis compañeros consumen esos alimentos ultraprocesados, pero aparte, la fulanito, sutanito, vende esos alimentos procesados en el interior de mi centro de trabajo, o tengo una cafetería que lo único que vende son esos alimentos ultraprocesados, pues eso va a generar que tenga esa predisposición de las diapositivas pasadas, es el medio ambiente. Y luego tengo otras que son factores biológicos, que es una regulación normal. ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál tiene más peso? A ver, respondan. ¿Cuál tendrá más peso? La conducta y el ambiente, más bien el ambiente es el que tiene más peso. ¿Por qué? Porque si yo hay un ambiente adecuado, incluso esos genes no van a tener tanta expresión, ¿va? Tanta expresión. Por lo tanto, es muy importante ese medio ambiente. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder, con qué técnicas puedo mejorar mi forma de comer? Con algo que ya habíamos platicado y los que no me han escuchado es esto, de esta corriente que se llama Mindful Eating, o es una alimentación consciente, es comer conscientemente, no solamente conscientemente en calorías, porque incluso esta técnica de Mindful Eating no se basa en medir calorías, al contrario, se basa en disfrutar, en tener una atención de lo que tú estás comiendo, en observar lo que comes, sentir lo que estás comiendo, saborear, disfrutar esa trozo de sandía, sentir cómo, cómo está la textura, cómo se modifica, cómo va cambiando los sabores, que cuando tú vas mordiendo la sandía explota y suelta ese juguito y ese juguito tiene diferentes texturas, sabores, eso es Mindful Eating y entonces estaría bien si hablamos de tu peso, es evaluar tu historia, gestión de aseguramiento y acordar metas, eso es lo normal que vemos en una consulta diaria con un nutriólogo, por ejemplo, o con un personal de salud, esa es la parte digamos tradicional, sin embargo en el Mindful Eating la intención es ayudar a las personas a saborear el momento, a disfrutar la comida, a fomentar la plena presencia durante la experiencia de comer, fíjate bien esa palabra, plena presencia, ¿qué desayunaron hoy si ya desayunaron? ¿lo disfrutaste? ¿te acuerdas qué era? ¿te acuerdas qué texturas tenía? ¿te acuerdas? esa experiencia no solamente es darle el bocado, sino la experiencia también forma parte de eso, esa famosa parte de marketing que habla de esas cafeterías famosas de la sirena verde, de que te, que dices pero el café ni está bueno, pues sí, pero ¿por qué está lleno? porque te venden esa parte de marketing que dice, te venden experiencias, sí, porque forma parte de, debes de sentir a gusto en el lugar para poder consumirlo, al igual la comida, entonces ahorita van a ver esos tips que es, pues no comas en el escritorio, porque no vas a generar una parte consciente de lo que estás comiendo, ¿no? con esos distractores, entonces, Mindful LinkedIn es un cambio en el comportamiento, todas las dietas tienen el potencial de tener éxito fracasar y los resultados dependen del ingesto y el gasto calórico y es raro que las personas mantengan cambios en su comportamiento si no resultan sus netas, eso es como digamos lo tradicional, sin embargo, Mindful LinkedIn se enfatiza que la alimentación no se trata de reglas o pautas, incluso en la parte normal de la nutrición, a mí no me sirve de nada yo decir al paciente, mira, la tortilla tiene tantas calorías, la manzana tantas calorías, la verdad no, incluso son preguntas que más bien la gente nos hace a los nutriólogos en forma frecuente y nos ven ¿cuántas calorías estoy comiendo? a ver, no traigo unos contador luego de calorías y aparte no deberíamos estarnos basando solamente en eso, esta parte de Mindful LinkedIn es lo que me gusta porque debemos disfrutar lo que comes, si tú estás en un plan de alimentación que no disfrutas, que no disfrutas el comer, no te gusta lo que te están dando en el plan de alimentación donde es algo engorroso para ti, pues no, no estás sirviendo esta parte, entonces la manzana en la alimentación consciente es un enfoque que se centra en la atención plena hacia las comidas sin enfocarse en calorías, hidratos, grasas o proteínas, disfrutar lo que te estás comiendo, su propósito no es la pérdida de peso tampoco, en forma directa obviamente si va a haber una pérdida de peso porque te vas a estar alimentando adecuadamente, pero ese no es un enfoque, su enfoque es disfrutar el momento y la experiencia al comer, pero entonces esa prevención del incremento de peso que a todos nos preocupa y más porque pues ya estamos en finales de agosto ya empezando septiembre nos ve el año y entonces en mi checklist ya tengo el pozolito de septiembre, el pumpkin spice de tal cafetería de todo septiembre de octubre que el pancito de muerto de noviembre que después vienen los tamales los buñuelos y los calles ya tengo mi plan entonces ¿cómo prevenir ese incremento de peso? porque abro el paréntesis se sabe perfectamente que en esas fiestas que yo les estoy diciendo y las personas tenemos un incremento entre 2 a 4 kilos o sea cuando lleguemos en enero de 2 a 4 kilos más ¿cómo evitarlo Alfredo? el internet no es un mecanismo de acción de atención la atención plena parece funcionar mediante un aumento de la conciencia de señales internas y externas o sea tienes que ser consciente de lo que estás pensando que estás sintiendo pero también lo que hay a tu alrededor y debes de abordar comportamientos problemáticos disfrutar lo que estás comiendo o disfrutar lo que estás comiendo y prestar atención a la hambre a la saciedad a lo que estás sintiendo es decir ya me siento lleno ya no ya no quiero ya no quiero ese taquito más con 3 tuve no es estar presente no es nada más no es ignorar lo que yo estoy sintiendo porque a veces ignoramos lo que sentimos y en esta parte de mindfulness no tendríamos que estar ignorando y es conciencia del momento presente de las señales que provocan el comer o el deseo de comer porque tengo hambre porque cuando yo manejo me dan hambre ¿será hambre o será más bien una costumbre o será algo que quiero tener o porque cuando empieza el frío quiero algo calientito ¿lo puedo cambiar por otro tipo de alimento? porque cuando estoy triste me dan ganas de comer esto o se me quita el hambre lo primero es hacer esa conciencia ¿de dónde viene ese deseo de lo que tú quieres? y es aceptación de los antojos adoptar una postura no crítica hacia los antojos observarlos y explorar en lugar de intentar evitarlos no significa que se me antoja una dona me la voy a comer si no es se me antoja la dona acéptalo ok se me antoja una dona ¿por qué se me antoja la dona? ya sé que algunos dirán ahí pero se escucha como muy pero para la palabra payaso no es ¿por qué se te antoja? es antojo es adoptar una postura no crítica hacia los antojos y observarlos ¿sí? porque cuando tenemos una postura más bien crítica de una prohibición y una desidez si yo yo soy consciente de que si me como esa dona ejemplo que yo iba con diabetes yo soy consciente de que esa dona me va a generar un incremento en mi glucosa yo soy consciente que ese incremento de glucosa me puede provocar algo yo soy consciente y entonces digo pues no no me conviene no lo voy a tomar o sea se me antojó pero pues no lo voy a hacer aceptación y desentrenamiento de los pensamientos o sea hay que adoptar una postura no crítica hacia pensamientos y relaciones con la comida por ejemplo podría comerme todo o verlos como eventos mentales transitorios que son superados por uno mismo como el ejemplo que les compartí hace rato y entonces en esa alimentación intuitiva hay que honrar tu hambre desafiar la voz del crítico o sea decir bueno si me antoja porque si me antoja sentir la satisfacción al comer ese taquito o incluso esa dona responder un apetito emocional como decir órale me estoy sintiendo bien me gusta lo que estoy comiendo respeto mi cuerpo en el respeto a tu cuerpo habla de aceptar respetar tu cuerpo como es independiente en su forma tamaño eso también es bien importante ojo nada más no significa que si yo tengo obesidad no voy a hacer algo para mi salud o sea sí porque yo sé que ese problema esa obesidad me va a generar un problema no que digamos por los lados por los polos por la estigmatización de la persona con obesidad pero tampoco con la normalización de la persona con obesidad pero no estigmatizarlos pero también no normalizar esa condición es honrar la salud ahí viene esa parte o sea tengo que honrar mi salud alimentos que se desfagan mi hambre pero también que me promuevan a una salud y a un bienestar físico y emocional y honrar tu salud mental el Mindful Eating tiene sentido cuando no existen trastornos de la conducta alimentaria ni enfermedades como diabetes entonces eso es lo que dice la evidencia en Mindful Eating lo podemos hacer en las personas que no hay trastorno de la conducta alimentaria y no hay diabetes algunos dirán que sí se puede usar sobre todo en diabetes pero bueno esta es la parte de la evidencia menciona que a lo mejor no hay tanta evidencia para su control y en otras personas sí esta no la vamos a hacer esa actividad pero por ejemplo es importante que cuando tú comas sea más lento pienses que estás comiendo cómo son las texturas de lo que comes los olores los sabores y no solamente luego lo que te metes a la boca lo mastiques y ya lo traes sino no es es un poco a poco porque es importante de que te des la oportunidad incluso de probar cosas nuevas cosas distintas porque no tendríamos que estar juzgando ¿no? no juzgar lo que vas a comer cuántas veces evitamos comer algo porque nunca lo hemos comido o cuántas veces no quiero comer algo porque tuve una mala experiencia hace muchos años es eso primera parte de Mindful Lifting es no juzgar lo que estás comiendo después es tener paciencia significa de que disfrutes la comida te sientes a comer no estés viendo la tele o el celular o la tableta sino que que puedas estar masticando poco a poco poco a poco esa comida entonces hagan ese ejercicio ahorita que vayan a desayunar o almorzar siéntense eviten distracciones como pantallas mastiquen lentamente saboreen lo que están comiendo traten de como desentrañar esos sabores y texturas eso es nuevo para ti no es nuevo para ti esa textura etcétera y es importante una mente de principiante ¿qué significa esa mente de principiante? disfrutas más las cosas cuando es algo nuevo ¿no? o sea si tú vas a una playa que siempre hayas querido ir la primera vez que la ves es impresionante cómo vas a disfrutar tal vez a la segunda al año regresaste a los dos meses pero ya no va a ser lo mismo o sea lo vas a ir disfrutando pero esa esa sensación de algo nuevo ya no regresa sin embargo podríamos hacer ejercicios para que tengamos esa mente principiante ir disfrutando cada vez cada vez ese alimento que tú estás ingiriendo tener confianza de tu experiencia aceptarla validarla y entonces aceptar ¿no? aceptar esas cosas positivas que estás sintiendo al momento que tú estás comiendo pero también es dejar ir dejar ir esas no es que cuando era niño siempre me regañaba mi mamá me da la chancla porque no me comía el caldo de pollo por eso odio el caldo de pollo esa parte a lo mejor ese ejemplo es muy rudimentario pero sí es esa parte de dejar ir no tener un juicio sobre sobre los alimentos o y a veces tenemos muchos mitos sobre los alimentos ¿no? mucha parte prohibitiva porque así no lo han dejado ¿no? como el clásico tengo sorpreso hipertensión diabetes deje la tortilla y deje la fruta muy dulce no espérate eso de donde está la evidencia que tengo que prohibir eso ¿no? no hay ninguna evidencia para poderle decir a un paciente por ejemplo que no me coma mango que no me coma plátano espérame ¿no? pues esa parte prohibitiva que por el gracia en la parte de salud por muchos años nos enseñaron meditación diaria es algo que podemos ir haciendo la vaccine nos sirve utilicen herramientas digitales como aplicaciones como tu celular como tu reloj un ejemplo un Apple Watch que tiene esa parte de respiración que está basada en mindfulness comer conscientemente de verdad puedes hacer esos ejercicios si vuelves una rutina a la meditación vas a cambiar de verdad te va a ayudar mucho hagan una rutina esa meditación diaria y considerarles el aspecto más importante más amplio de la comida es pensar de donde viene esa comida que estás comiendo cómo se preparó quién la preparó eso forma parte también de my community observar señales internas externas que nos afectan cuánto comemos observar cómo se ve sabe huele y siente la comida en nuestro cuerpo reconocer cómo se siente el cuerpo después de la comida diaria expresar gratitud por la comida cuántas veces nos estamos tirando esa parte de agradecer las cosas usar la responsabilidad respiración profunda la meditación antes o después de la comida también hay una evidencia hay evidencia que ayuda a controlar la forma en cómo tú estás alimentando reflexionar sobre cómo nuestras elecciones alimenticias afectan nuestro entorno local pero también global no solamente la parte de salud interna no solamente en tu metabolismo sino también cómo va a afectar en la salud y es por eso que ha habido cambios en los patrones de alimentación enfocados a dietas planetarias enfocados a alimentación saludables sostenibles y que tengan menor impacto al planeta y entonces tenemos este platito del mindful eating que es mastica despacio pequeños sordos pequeñas mordidas tómate un respiro cuando estés comiendo y antes de comer y después de comer así como hacíamos esos entrenamientos ejercios que nos poníamos a la primaria y teníamos educación física el primero que nos ponían a hacer ejercicios de respiración y eso hacerlo siéntate no comas parado no comas en tu oficina no comas en frente a tu computadora en tu área de escritorio aparte por calidad no es viable hacerlo pero tampoco en la parte de salud no es adecuado siéntate en una mesa a comer come en un plato no comas en una bolsa no comas en un en un envoltorio come en un plato porque eso también es importante ya me voy a comer los tres taquitos de la señora de la España ok lo voy a hacer en un plato y vas a ver que los vas a disfrutar incluso distinto ignora esa parte de algunos alimentos que te dicen que sirven para todo o sea si un alimento te dice sirve para todo aléjate de él si un suplemento o alguien te dice que sirve para todo aléjate de él cierra tus ojos disfruta lo que comes no disfruta la familia come en familia o come acompañado de tus de tus seres queridos o tus compañeros de trabajo cuando estamos en el trabajo come en familia trata de que si yo llego a trabajar a las seis de la tarde y a las ocho a las nueve es la cena que todos los miembros de la familia si es posible estén y cenamos juntos a veces lo que sucede es que pues el padre o alguien llega llega a trabajar a las ocho y él come ocho y media pero alguien en el cuarto cena a las nueve y en otro cuarto a las nueve y media y otra persona come o sea no es regresemos esa parte familiar o esa parte de comer con personas comer comer acompañado eso es bien importante y entonces este platito es observa siente tu cuerpo los ruidos estomacales la baja energía la plenitud la saciedad el estrés saborea siente texturas los aromas si es crujiente si es dulce salado picante y no comas en frente de la tele o una pantalla eso eso significa también tu celular es una pantalla porque alguien dirá pues ya ni había talás pero todos ya estamos en el celular no juzgar no juzgar hablar con atención y compasión observar cuando deberían aparecer en su mente reglas rígidas o culpa y bueno cómo aplicarlo cómo aplicar todo esto que ya te estoy hablando reduce la velocidad del comer y va las señales de hambre y saciedad reduce el tamaño de las porciones usa platitos más pequeños saborear la comida hacer que comas sea presentero usa todos los sentidos disfruta la comida que es un ambiente positivo y agradable para comer no estar peleando la comida en casa no es para discutir la comida en casa es para platicar lo bueno y cómo te fue en tu día no es para discutir la mesa de la familia y entonces podemos tener como estas escalas de hambre por ejemplo si estoy en el parte 366 es el momento ideal para empezar y detenerse de comer detenerse al comer por ejemplo escala de hambre es 1 más allá de tener hambre te sientes débil sin energía 2 si sientes enfermo del estómago con muy poca energía 3 siéntese el estómago vacío y el deseo de comer es fuerte empieza a comer 4 empiezas a pensar en comida y sientes un poco de hambre come 5 estás empezando a sentirse lleno justo o suficiente deja de comer 6 estás completamente satisfecho deja de comer 7 8 9 10 ya no deberíamos de haber estado comiendo entonces está más allá del punto de satisfacción pero aún es cómodo ese punto 7 es como ya me comí 5 tacos y como que siento un huequito o sea siento que ya me llené pero ese sexto taco ah caray es de chistorra a mí me encanta la chistorra dame otra ese ya es un punto 7 ya evítalo 8 estás empezando a sentirte incómodo 9 estás incómodo y empiezas a sentirse lento 10 más allá de lleno y hay incluso un dolor entonces el inicio de la alimentación es entre el 3 y en el 5 y el 6 ya tendríamos que estar parado parado de comer entonces como conclusión hay que mejorar la experiencia sensorial y disfruta de la comida hay que dar instrucciones de Mindful Litten que pueden aumentar el disfrute ¿qué significa eso? medita diario haz meditaciones respiraciones profundas eso te va a ayudar de verdad a mejorar la forma consciente que tú eliges de los alimentos la alimentación consciente fomenta tomar decisiones que sean satisfactorias y nutritivas a medida que nos volvemos más conscientes de nuestros hábitos podemos dar pasos hacia cambios de comportamiento muy bien con eso termino ¿qué es lo que nos volvemos a hacer? Gracias.